¡Hola chicos! Yo soy Valeria Mesa y esto es Books For You. El día de hoy me encuentro en el penúltimo día de la Feria Universitaria 2019 de la Uni. Y este es un video súper especial porque estoy con una invitada quien nos presentará en una zona más este curioso y fascinante libro titulado B.B. de Bon Bon 10 y 5 writers en torno a Selena. Y ella es Nora de la Cruz. Hola, ¿cómo estás? Primeramente todos quieren saber de qué trata este libro porque incluso yo tuve algunas dudas. La idea fue que a 15 autores se les daba una canción del repertorio del último concierto de Selena del Astrodome de Houston y entonces ellos podían desarrollar la idea que ellos quisieran y hubo de todo, hubo ensayo, crónica personal, poema, cuento, etc. Entonces es un libro que a veces habla de Selena o a veces hace ficciones en torno a Selena pero todo tiene como centro este concierto y estas canciones. ¿Cómo nació esta idea en sí para crear todo esto o preguntarle a las personas que escribieron este libro? En realidad salió como un chiste, yo en Facebook puse un estado que decía deberíamos juntarnos y hacer un libro que se llamara Bidi Bidi Bon Bon y escribir sobre Selena pero era una broma y entonces yo empecé a recibir mensajes de amigos escritores que decían, sí, yo quiero participar, yo quiero tal canción y no sé qué. Yo no sabía que la gente tenía como tanto entusiasmo o que les gustaba tanto Selena incluso amigos como Rogelio Flores que es así como súper rockero y tal, escribe cosas medio noir ahí, medio dark y él muy entusiasta, no, yo quiero como la flor. Entonces así fue que surgió. ¿Y cómo dirías que este libro pues daría a conocer a Selena a las nuevas generaciones? Creo que lo interesante es que en el libro hay autores que algunos narran por ejemplo su experiencia en cómo conocieron la música de Selena, cómo se enteraron que había muerto, etc. Y también hay autores, autoras sobre todo muy muy jóvenes, chicas que ya nacieron en los noventas y que realmente nacieron cuando Selena ya había muerto pero que creo que no es necesario llevarlos a conocerla sino que ellos ya la conocían y les gusta, por alguna razón siento que a las generaciones les gusta a veces más Selena que algunos que sí realmente era la música que estaba sonando cuando éramos jóvenes, ¿no? Sí, pues de hecho, yo tengo 21 años y obviamente yo no alcancé viva a Selena pero desde pequeña a mí me pusieron canciones de Selena que me hacían bailar, cantar. Oye, traigo un pequeño juego, ¿verdad? Que es una dinámica de unas canciones, ¿verdad? La primera es como que, ¿qué canción de Selena, qué entanilla te haría como que te hace sentir más feliz? Más feliz, Bidi Bidi Bom Bom. Sí, totalmente. Sí, o sea, sí es una canción que te hace mover, por decir, a mí la que más me encanta y que me pone feliz pues viene siendo de que como la flor porque me pongo a cantar. Y por decir, ¿una canción que te haga sentir súper triste? No me queda más. ¿No? La más azotada. Una canción que digas, la pongan y de volá te vas a bailar a la pista. Híjole, esta es difícil. Yo creo que Amor Prohibido o si una vez. Pero yo creo que Amor Prohibido mucho más. Esa está mi canción de karaoke. Y esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse, compartir, activar la campanita de las notificaciones y darle like. Y comentenme qué canciones les encantó de Selena Quintanilla. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.